...que te encuentres, me gustaría volver a verte, no sé qué ha pasado conmigo, solo sé que... Solo quisiera una noche más contigo, mi amor, pa' detener el tiempo Y quedarme mirándote a los ojos, tu ríos, sí, así Me diré al mundo que te amo, que eres tú mi mujer cuando canto Lo que tú hiciste, me buscó, lo que tú hiciste, me encantó Tú sabes que no es triste, que te queda más que yo Lo que tú hiciste, me buscó, lo que tú hiciste, me encantó En menos de un segundo, en el de enamoró Tú eres mi lisa princesa, eres mejor tú en la ofreza Y yo muerto con tu belleza, mami tú eres tan tristeza Tú eres mi rompecabezas, contigo no hay tristeza Cada vez que tú me besas, a mí nada me interesa Lo que tú hiciste, me buscó, lo que tú hiciste, me encantó Tú sabes que no es triste, que te queda más que yo Lo que tú hiciste, me buscó, lo que tú hiciste, me encantó En menos de un segundo, en el de enamoró Tú me has hechizado con tu forma de ser Y lo que más deseo es que seas mi mujer Pa' regalarte, me buscó, lo que tú hiciste, me encantó Es un amor que crece, yo puedo, écheme Tú eres tu forma de hablar, tu dulzura es mío Tu modo de acariciarme, tu manera de amar Lo que tú hiciste, me buscó, lo que tú hiciste, me encantó Tú sabes que no es triste, que te queda más que yo Lo que tú hiciste, me buscó, lo que tú hiciste, me encantó En menos de un segundo, en el de enamoró Tú lo bocha bajo la luna, una estrella conmigo y nos cuida Eres lo que más quiero en la vida Tú me hiciste, me abre la alegría Hay más que ignoría, yo mi camino no estaría Te regalo mi vida, tú vengas la tuya y que siempre sé que te hacía Quiero 20, en el de enamoró Tú sabes que eres de la vida, mi amor a la cajera Lo necesitas, lo necesitas, me encantó Tú sabes que necesitas, que era más que yo Lo necesitas, lo necesitas, me encantó Te metes en un segundo, te viste el amor Esclaves, cubanas, Navey Records, Coquilla y Play Tú sabes que eres pura de paz, no tenemos niveles musicales, papá Vamos a ver La mayor de la franquilla Bravo, seguimos con el palo